Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Joker War. Seguimos con los arcos alternos, les está gustando mucho y como siempre les digo, ustedes son los que deciden que se sube aquí al canal. Si quieren más de Joker War o de cualquier otra serie, hágamelo saber, dale amor a esos videos, así yo sabré cuáles son los cómics que quieren aquí en el canal antes que nada. Esto es el arco de Detective Comics, tie-in de Joker War. Les iré dejando todos los tie-ins que se han ido subiendo y el arco principal para que vayan a ver luces que todavía no lo han visto. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal, sin nada más que decir. Iniciamos una vez con esto que es Joker War, ataque a Wayne Enterprises. Iniciamos con un relato de Bad Woman. Gracias al Joker, Gotham es una zona de guerra. En cada vecindario una batalla ruge, y como cada soldado, voy a donde se me necesita. Lo cual justo ahora es donde el comisionado Bullock y el departamento de policías están arrinconados, en el cementerio Holy Cross. El terreno alto en esta área es un lugar perfecto para que los payasos del Joker lancen morteros y terror a las calles, y mantengan a Bullock y a su equipo, abrazando el suelo en vez de enfocar su atención en la fuerza central del Joker escondida en la ciudad. Mi Red Knight 1 hace que el terreno cubierto de árboles y lleno de lápidas sea pasable, así que decido hacer un asalto frontal en su posición fortificada para juntar todas sus tropas. Allí vemos como los hombres del Joker se dan cuenta de que Bad Woman había llegado al lugar. Bullock por otro lado también dice, Algo pasó, sus morteros se detuvieron, huyó un motor de motocicleta, y hay muchas armas pequeñas siendo disparadas ahora. Necesitamos movernos antes de que se vuelva a concentrar en nosotros. Los hombres del Joker se dan cuenta también que los policías se estaban acercando. Allí, una explosión ocurre. Bullock seguía diciendo mientras Bad Woman acababa con estos hombres. Acérquense, parece que alguien los está distrayendo, es uno de los murciélagos. Vamos, vamos allá, no nos pagan por quedarnos mirando. Mientras Bad Woman seguía combatiendo, su relato de fondo continuaba. No me estoy conteniendo para nada. El Joker ha movilizado a estos lunáticos para aterrorizar a gente inocente con armas de grado militar. Debo comprarle tiempo a Bullock y a su gente para rodearlos y deshacerme de esos morteros y bazookas. Allí cambiamos de locación, a Wayne Enterprises, al subsótano nivel 3. Fox, el Joker dice que incrementes la producción. Ve por ellos. Allí teníamos a Lucius Fox. Como habíamos visto en números anteriores en Joker War, él había sido capturado por Punchline y había sido envenenado con la toxina del Joker. Matar más ciudadanos para el Joker será un placer. Ahora sí, debo incrementar la producción. Él se dirigía a una palanca. En ese momento, uno de los hombres del Joker le golpea en la cabeza. ¿Qué haces? Ese interruptor que ibas a bajar era para apagar la línea de ensamblaje. Será mejor que despejes tu cabeza, Fox. O la haré estallar. Fui claro. Sí, sí, claro como el cristal. Ahora enciende las líneas de los drones y que las grandes armas rueden. Jeje, ya, sí, las grandes armas. Jeje, jeje. Allí vemos a estos hombres jugando con toda esta maquinaria de Wayne Enterprises. Atención a los escuadrones de drones y a las unidades callejeras. Estamos en alerta nivel 1. Inicie en, jeje, jeje, el ataque. Y oigan, vamos a divertirnos allá afuera. Allí regresamos al cementerio. Batwoman le iba diciendo a Bullock. Estos payasos están tambaleando, pero estamos muy dispersos. Necesitamos derribarlos de una vez por todas con fuego concentrado. Bullock, el resto de ustedes, formen una zona de batalla y manténgalos fuera del perímetro. ¿Quién se cree usted para darnos órdenes? Allí Bullock toma la palabra. ¡Cállense la boca! Ella sacó nuestro trasero del fuego cuando esos payasos nos habían arriconado. Ahora vayan a sus posiciones y derribemos a tantos de... de... Oh, ya era hora de que la baticaballería llegara. Pero allí Batwoman le dice a Bullock. Tengo malas noticias para ti, Bullock. Eso no es de los nuestros. ¡Cúbranse! Ya siera, esta armería había llegado y empieza a atacar a los policías. Tengan cuidado, están regresando para otra ronda de disparos más. Pero en ese momento alguien más llega. Bien. Mientras más cerca mejor. ¡Batman! Batman con un arma dispara y acaba con uno de estos drones. Dispersense. El emisor P.E.M. solo puede derribar a uno de los grandes drones a la vez. Podría haber más. Y así era. Otro de estos drones pasa muy cerca de Batman y lo hace caer. Los oficiales empiezan a dispararle mientras Batwoman va y lo recoge. ¡No estabas cubriendo el parque a paro! Estaba trapeando el piso con esos payasos cuando oí en el escáner que Bullock y sus unidades estaban recibiendo fuego pesado y tenían muchas vagas. Y por cierto, no necesito permiso para ir a donde quiera. Ya no estamos en el mismo equipo, ¿recuerdas? Bullock se acerca a ambos. O quiero decirlo, gracias por salvar los P.E.M. Como ni tú, lleven a los heridos a recibir a Tensumédico. Habrá muchas más heridas y muertos en toda la ciudad si no destruimos la impresora de armas 3D de Wayne Enterprises. Debemos apagar esas armas desde su fuente y no estás en forma para hacerlo solo. Solo son costillas rotas. Así, ¿cuál es tu plan? Conociéndote, estoy segura de que tienes algún plan de contingencias secretos para basuras como estas. De hecho, sí lo tengo. Ambos suben a la moto de Batwoman y se van del lugar. Allí regresamos a Wayne Enterprises. Lugar al cual habían llegado nuestros dos murciélagos. ¿Por qué tiembla el lugar, Fox? ¿Qué demonios pasa? Ah, creo. Creo. Que te irás a la quiebra. Allí, un vehículo muy grande impacta con la pared. Todos los sistemas de objetivos activos. Pensé que no eras fan de las armas. Ese es un emisor para aturdir, Batwoman. Ahora, hagamos lo que vinimos a hacer. Ok, funciona para mí. Ambos indican el ataque contra estos hombres del Joker. Obviamente, ellos también se iban a defender. Me estoy acercando. Tenemos dos misiones. Salvar a Lucius Fox y desactivar esos impresores de armas 3D. Veo algo formándose enfrente de nuestro cañón. Mientras veíamos estas imágenes, Bruce nos iba diciendo de fondo. Este tanque de batalla está equipado con cargas de compresión sónicas. Cuando golpean un objetivo, implosiona desde dentro. Las explosiones externas son solo consecutivas. Pero es lo bastante poderosa para sacudir a estos fenómenos como muñecas de trapo y dejarlos inconscientes. He localizado a Fox en el área de control en la plataforma superior. Tiene un arma en su cabeza, subiendo sus especificaciones a tu capucha. Pon a salvo, Fox. Yo me encargaré del resto de druides. Señor, sí, señor. Parece que la palabra, por favor, no está en tu léxico. Diría que lo siento por romper tu mandíbula, pero no es cierto, viejo. Batwoman. Acaba con el hombre que estaba apuntando a Lucius Fox. ¿Qué tal si lo sacamos de aquí, señor Fox? Ah, me gusta la idea. Gracias. Bien. Últimos dos drones. Con efectivos localizados. Y neutralizados. Tengo a Fox, pero está bajo la influencia de alguna toxina del Joker. Traerlo lo más rápido que puedas. Batwoman. Entra a Lucius a esta nave. Él está ardiendo en fiebre. Pues es un síntoma de las etapas antes de volverse fatal. Hice todo lo que pude para atrasar a los Batman. Perdón. Por no haber podido hacer más. Hiciste bastante, viejo amigo. Aguanta. Esta antitoxina debería socavar muchos de los efectos del veneno del Joker. No detendrá la toxina de raíz, pero ralentizará las cosas lo suficiente para llevarte a un lugar seguro. ¿Tú lo tienes? Sí, lo tengo. Bueno, voy a salir. Los escáneres indican que hay problemas en las jardines Burry. Manténme informado de tu posición. Y, por favor, con la batalla aún rugiendo, Gotham nos necesita. El Joker debe ser detenido. Estamos totalmente de acuerdo con eso, Bruce. La guerra es un infierno, Batman. Para todos y para todo. Haz lo que siempre haces. Y yo haré lo que siempre hago. El siguiente número está titulado. Joker War. Ya bajo tierra. Y Killer Croc ataca. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.